Bueno, vamos a ver. Hay cláusulas, evidentemente, en los acuerdos. Una de ellas dice que si baja de categoría el club, pues que el acuerdo deja, evidentemente, de tener efecto y se puede volver a una situación actual en la que estamos, donde desgraciadamente la ponfarradina no está en el fútbol profesional, está en la primera federación y hay otra situación muy distinta. Ahora, todo habida cuenta, ya se ha explicado varias veces, incluso públicamente, de que se ha hecho por parte del club una inversión de 3,5 millones de euros que le es muy difícil poder cuadrar con esos 6 más 4, con esos 10 años. Y fruto de ello es por lo que se pide una amortización, en este caso, de esa inversión de 3,5 millones que pueda ser a lo largo de esos 30 años, quitándolos cumplidos. Lógicamente, nosotros lo vemos totalmente viable. Ojalá, ojalá la ponfarradina, y ahí estamos, pueda tener un ascenso, volver a la liga de fútbol profesional e incluso se pueda dar un escenario mucho más favorable. Pero el que hay ahora no lo es. Y, como no lo es, tenemos que intentar ajustarnos a la realidad actual, donde, por otro lado, ya se preveía que de darse un descenso se pudiera volver a negociar. En cuanto al canon, bueno, pues nos parece ajustado en base a esa justificación y luego, bueno, pues incluso a poder utilizar las fachadas de esas instalaciones y darle una salida en cuanto también a la publicidad a futuro. Esto sí que quiero que quede bien claro, a futuro. Por todo ello, yo no voy a volver a hablar hoy aquí de lo que supone la ponfarradina. Yo creo que todos somos conscientes y lo sabemos. Lo que sí que nos ha trasladado el club, y lo ha dicho incluso públicamente, es que quiere el mismo trato que reciben otros clubes de otras ciudades para poder competir en la misma situación, en las mismas condiciones. Y yo creo que en esto tenemos que ser sensibles con un club que es la bandera de Ponferrada, que es la bandera del Bierzo, que ha hecho tanto bien, por cierto, en esas épocas en las que ha estado militando en el fútbol profesional, pero también lo tengo que decir en la época en la que no milita en el fútbol profesional y hace una importantísima labor con las categorías inferiores y una importantísima labor social, aparte de ser generadora de empleo neto para el municipio. Generadora de empleo. Porque parece ser que solo los empleados son los futbolistas, ¿no?, que parece que vienen y están de manera temporal, y bueno, pues aquello muchas veces de lo que es el tema mercantilista del fútbol. Pero es que luego hay otros trabajadores, trabajadores que están de manera continua atendiendo las instalaciones, atendiendo a los futbolistas, atendiendo a la masa social, trabajadores que están en distintos departamentos del club. Y esto también tenemos que mirar porque la Ponferradena también es un generador de empleo, aparte de un atractivo de visitas, de una referencia para la ciudad y, por supuesto, de una proyección sin parangón de Ponferrada y del Bierzo, como por otro lado se ha dicho. En este sentido tenemos que atender esta solicitud que nos parece justa y, por lo tanto, nosotros sí, lo decimos, vuelvo otra vez aquí a reiterarlo, damos el sentido del voto. Va a coalición por el Bierzo, va a votar a favor. ¡Gracias! ¡Gracias!